Bien, no se me había ocurrido, pero un juego ahí de, a ver, no sé quién es capaz de llevar el banco más para allá o más para acá, podría ser una buena idea, ahí empujando. No, no, vamos a hacer otro juego. Vamos a hacer un juego que se llama, se llama, tiene muchos nombres, se llama Declaro la guerra A, el sobre o Pies quieto. A mí me gusta con el nombre de Pies quieto y consiste básicamente en que cogéis un balón, uno se pone en el centro y lo que vamos a hacer es ponernos en círculo, poneros en círculo, agarrad la mano y el que tiene el balón se queda en el centro. El que tiene el balón se queda en el centro. Entonces, bien, así. Ahora ya que estamos ahí, lo único es, el que está en medio dice el nombre de uno de los de, ya no hace falta estar de la mano. Uno dice el nombre y dice, Declaro la guerra A, y dices, por ejemplo, Lucía, Declaro la guerra A, otro nombre, ¿de acuerdo? Lanza el balón hacia arriba sin romper el techo. No hay que subirse E, no hay que ponerse detrás de mí para que no te den con la pelota, no hay que saltar encima del ordenador. ¿Vale? No hay que tirarse por la ventana, no hay que subirse a... no, ¿eh? Bien, entonces, varias cosas. Una, el balón lo tiras para arriba, di un nombre, Lucía, sube y cógelo, Lucía. Bueno, si no lo coge, como ha ocurrido en este momento, si no lo coge, ya dice, Pies quietos. Y entonces todos se quedan quietos, tú te acercas, das tres pasos, dos y tres. Se lo tira, y si se lo tira, si se lo tira y él lo coge, cógela, él puede devolverle el tiro. Y, no, no, en ese caso a ella. Y, en el caso, en el caso de que no lo haya cogido, pues se quedaría él al golpearlo. Si no lo golpea, se sigue quedando ella. Si, vuelve el balón al centro, tiras para arriba, dice Lucía y ella lo coge en el aire, tiene la opción ahora de decir otro nombre. Y él, ¿declaro la guerra, Lucía? Ahora, ¿declaro la guerra a...? Ignacio. Ignacio, exacto. ¿Vale? Pues venga. La opción, pero también puede hacer caer. No, no, no. Ahí, cuando lo coge en el aire, es repetirlo. ¿Vale? Vale. ¿Preparado? ¿Preparado? Después de cada vez, nos ponemos de la mano para estar a la misma distancia, ¿vale? Después nos ponemos otra vez en círculo, no que se quedan todos por un lado, ¿sabes? Venga, ¿preparado? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Tú sí, tres! ¡La ha cogido, tírasela! Ahí te queda No, no, no hay muertos Seguimos todos Eh, para, para Que se pongan en círculo 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 Eh, para nada en círculo Que se pongan 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 en círculo La primera, no hay problema, ha sido una bajar pie. No hay problema, no hay problema... Los片os sshipan en eighteen. El debo. ¡Mátalo! ¿Vale, paramos?